¿Qué es el Antisemitismo? Este foro estaba preparado desde antes que ocurrieran los sucesos del 7 de octubre. O sea que ya de por sí el antisemitismo es algo en el que todos estamos comprometidos para sacar de raíz toda esa discriminación que ha sufrido el pueblo judío. En el Uruguay se han dado pasos desde hace muchísimo tiempo. Pensemos que existe la confraternidad judío-cristiana, pero que esa confraternidad en el Uruguay nació incluso antes del Concilio Vaticano II. O sea que hay un espíritu de diálogo. Yo pienso en lo personal, desde que yo soy chico hasta ahora, que ya ha pasado mucho tiempo, cómo realmente se ha avanzado en la hermandad, la fraternidad, el diálogo, el conocimiento mutuo. Todo eso creo que es fundamental para erradicar de nuestros corazones todo odio, discriminación, incomprensión y para fomentar la paz. Yo creo que todo encuentro es esperanzador. O sea, siempre que nos estamos encontrando hay saludos, hay abrazos, hay cercanía. La cercanía es esperanza. Porque el mundo está lleno de lejanías, el mundo está lleno de ignorancia. Cuando nos acercamos, cuando nos juntamos, cuando conversamos, cuando dialogamos, cuando pensamos juntos, yo creo que Dios en el cielo nos mira y dice eso es lo que quiero de mis hijos. No es que la diversidad nos enriquece, es que somos diversos. Eso es constitutivo de la existencia. Ese es el descubrimiento más maravilloso que podemos hacer de que es Dios. Dios es diversidad. Entonces, en ese Dios diverso que nos hizo diversos, está lo maravilloso de despertarse, de levantarse cada día y vivir tu vida, no la del otro. Y que si cada uno de nosotros vive nuestra vida y nos hermanamos para vivirla juntos, somos imbatibles. O sea, eso es lo mágico de este tiempo. O sea, eso es lo mágico de este tiempo.